De planta cuadrangular con base a escarpa, la prominente estructura se presenta adornada con una cornisa que corre por todo el perímetro del castillo y probablemente con mera función estética. El castillo presenta a sus extremos cuatro grandes torres y sólo una de forma circular puesta a ciroco. El torreón circular puede datarse alrededor del 400. Con escarpa en su base, eso también está hornado con una cornisa y en la parte superior con pequeños arcos y cartelas. Juntos al foso, esos son los elementos más antiguos del complejo arquitectónico. Las dos torres frontales donan elegancia y suntuosidad a toda la estructura. La menos prominente, pero también más antigua, es de instalación Norman Suabo, con base a escarpa y cornisa marca plantas. La otra domina la plaza con su balcón principesco y para recordar su poder terreno, encima de la piedra angular del arco de la logia, se puso una corona de piedra, encima del cual domina el escudo de la familia Caracciolo. Pasando por el arco de la entrada, se llega en el grande vestíbulo del castillo, caracterizado por una acústica sonora de excelente nivel. La estructura se presenta en dos niveles. A nivel inferior, antiguamente habitado por mozos y trabajadores, habían un horno, los depósitos para los víveres, la capilla cerca de la sacristía, las caballerizas, el puesto de guardia para la guarnición y el palo mar. Al nivel superior vivía la familia noble y había en la sala del trono con la galería matronia, la logia principesca, algunas habitaciones privadas, el gran salón común de fiestas y la armería.